Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET MBC5 utilizando C Sharp, nivel avanzado, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos comenzado a crear lo que era nuestro archivo de contexto reporteventasdbcontext.cs, aquí lo teníamos programado y finalizado y también nos habíamos creado la cadena de conexión entonces recordamos acá que nuestra cadena de conexión debe tener el nombre reporteventasdbcontext igual que acá esta clase, igual que el constructor, igual que aquí la parte que le colocamos dos puntos base name, reporteventasdbcontext en el connection string, el data source, aquí lo vamos a colocar con .sql express initial catalog, aquí también vamos a colocarle reporteventasdbcontext porque este catálogo precisamente es el mismo nombre acá de la conexión y a la vez también es el mismo nombre que va a tener nuestra base de datos ok, tenemos entonces a persist security info igual true y multiple active result sets igual a true por último el provider name system.data.sqlclient recuérdate que aquí nosotros tenemos que irnos a debug y build reportes guión bajo mbs5 cuando hacemos una modificación en nuestro web config recuérdate que este web config es el que está acá afuera, el externo el del proyecto el del proyecto ok y aquí bueno, tenemos que almacenar acá y nuevamente build perfecto, ahora sí bien, te comentaba que acá el web config nuestro es el que está externo acá afuera de nuestro reportes guión bajo mbs5 y no lo confunda con el web config que está aquí dentro de views que es muy distinto, ok es el del proyecto entonces acá abajo la connection strings la hemos colocado aquí debajo de config sections bien que vamos a hacer ahora cibernauta necesitamos activar lo que se llaman las migraciones nota que aquí en nuestra carpeta modelos nosotros tenemos tanto la clase básica normal con la que hemos trabajado en nuestro code first desde hace ya algún tiempo incluso desde el curso básico de asp.net mbs5 pero también tenemos unas clases con el mismo nombre añadiendo la palabrita map al final ok que es la que nos va a dar la estructura de dicha entidad o hablándolo en términos de base de datos tradicionales el nombre de nuestra tabla ok entonces si nos vamos al SQL Server 2012 aquí tenemos tres bases de datos en este caso yo tengo acá en mi SQL Server tres bases de datos, ok que es el DBCMS el editor que fue la base de datos con la que trabajamos en el proyecto anterior en el proyecto de editor con TINIMC y tengo también la base de datos PUPS ok que es la que estamos utilizando en MBC5 práctico bien bien entonces aquí no hemos creado todavía la base de datos pero debemos activar las migraciones para que se van a activar las migraciones simplemente cibernauta porque a veces las tablas sufren cambios si un cliente te pide que hagas un determinado cambio por lo general tú te venías en el modelo database first o en la metodología database first te venías acá al servidor de base de datos ibas a la tabla respectiva y hacías el cambio si querías añadir un campo extra por ejemplo como sucedió la semana pasada cuando estaba realizando la serie de videos para los amigos programadores delfi para llevar el control de el usuario master el usuario que podía ver todas las competencias de los demás pero que nadie lo podía ver a él necesitamos incluir un campo adicional en la tabla usuarios que es precisamente master un campo de tipo carácter donde te decía sí o no en caso de que fuera correcto sí o no bueno en la metodología code first eso lo hacemos por medio de las migraciones ok recuerda que aquí no estamos trabajando con database first sino con code first entonces procedemos a activar las migraciones para que entonces cuando surja este tipo de necesidad vayamos a la clase respectiva en nuestro código en visual studio hagamos el cambio en la clase que corresponda y luego vengamos al package manager console y actualicemos la base de datos ok en estos momentos no tenemos activas las migraciones simplemente tenemos instalado el entity framework vamos a revisar aquí en la parte de las referencias y aquí vemos que está instalado el entity framework pero ya que está instalado el entity framework en nuestro caso el entity framework 6.1 podemos irnos aquí a la parte de tools a nuget package manager y al package manager console entonces aquí podemos comenzar a colocar los comandos respectivos para llevar lo que es nuestro modelo a el sql server es decir desde el código pasarlo al servidor de base de datos ya tenemos nuestro web config tenemos nuestra clase db context ok ahora vamos a activar las migraciones como te dije esto se hace desde el package manager console y desde el prompt desde el pm colocamos enable migrations migrations vas a notar que aquí se nos va a crear una carpetica que se va a llamar migrations precisamente y ahí dentro va a estar un archivito que vamos a modificar veamos le damos aquí a enter enable migrations ahí se creó la carpetica migrations él está verificando si existe y ve aquí tengo precisamente el archivo que iba a buscar que es el archivo configuration.cs aquí en el constructor de configuration cs que es el que se ha abierto acá después de haber pasado la instrucción correctamente y estar activada las code first migrations para el proyecto reportes guión bajo mbc5 tenemos que irnos aquí a esta instrucción b automatic migrations enabled él está aquí en falso nosotros lo vamos a colocar en true ok y ahora vamos a irnos a crear nuestra base de datos como tal y entonces para ello simplemente vamos a colocar aquí en el package manager console update database database eso es todo con esto si todo está bien debería funcionar aquí nos está dando un error rocito y es bueno que nos dé este error ¿no? porque esta parte de aquí que sale en rojo nos está diciendo que esta operación requiere una conexión a una base de datos master no ha sido capaz de crear una conexión a la base de datos master porque la conexión original de la base de datos ha sido abierta y las credenciales han sido removidas desde el connection string proporcione una conexión cerrada que no se abra ese es el problema que hay con este error que vemos aquí disculpa la traducción trate de hacerla lo más literal posible pero bueno eso es más o menos lo que uno interpreta acá entonces esto debe ser aquí un problemita en el webconfig a ver esto es bueno que suceda cibernauta porque con esto si te sale este error sabes cómo corregirlo persist security info igual a true multiple active result sets igual a true este es un error que es común aquí le falta a esto es el integrated es así integrated security esto pasa cuando creamos el la cadena de conexión directamente sin usuario y sin password ok como estamos conectándonos acá en SQL Server por Windows Authentication integrated security igual a true antes de persist security info igual a true ok hicimos una modificación aquí en el webconfig vamos a guardar vamos a ver cómo solventamos esto compilamos nuevamente aquí compiló y nos vamos a ir aquí otra vez al package manager y vamos a tratar de darle update database a ver si funciona espero que sí correctamente cibernauta está corriendo el método sí perfecto entonces esto era ojo con esto aquí entonces cibernauta en el webconfig cuando tengas una autenticación como la mía a SQL Server que es autenticación Windows integrated security igual a true antes de persist o persist security info igual a true luego tiene que compilar obviamente el webconfig ahora lo que falta es ver si nos creó la base de datos aquí en SQL Server vamos a irnos a refrescar y aquí la tenemos reporte ventas db context vamos a ver las tablas aquí la tenemos db o cliente cliente mira ve cliente id nombre dirección ciudad estado rift teléfono correo estatus clientes fecha registro regustri le puse aquí a ver vamos a ver cliente fecha registro ok bueno de todas maneras esto sería algo que tendríamos que modificar un poquito más adelante vamos a ver aquí encabezado pedido aquí se quedó bien el fecha pedido encabezado pedido mira ve que me quedó un foreign key cliente id eh valor total pedido cantidad items estatus pedido fecha pedido perfecto en el item pedido item pedido do foreign key enc pedido encabezado pedido id y producto pedido id foreign key cantidad valor unitario subtotal estatus item perfecto y db o producto producto id descripción precio compra precio venta existencia fecha registro estatus producto y tenemos acá nuestro producto id como primary key entonces bueno con esto cibernauta hemos creado nuestra base de datos reporte ventas db context y ahora si podemos cibernauta podemos comenzar a crear lo que es el controlador y luego las vistas cada una de las vistas para nuestro reporte que va a mostrar la información en formato pdf ok entonces cerramos acá esto cerramos la salida todo esto todo esto quedó como lo estábamos esperando cibernauta excepto aquí la partecita esta del public day time en el cliente de fecha registro que eso lo vamos a corregir posteriormente bien te mando un abrazo cibernauta y nos veremos en el video número 37 de nuestra serie para continuar con nuestro proyecto un abrazo un abrazo y hasta entonces un abrazo y hasta entonces Gracias por ver el video.